Diputados, diputadas, público general, con fundamento en el artículo 148, último párrafo y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito exponer las razones y justificaciones por las cuales se propone el tratamiento con carácter de urgente y breve resolución de presente proposición. Como bien sabemos, el plazo para que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 vence el 15 de noviembre del presente año. El día de hoy, la Cámara de Diputados ha aprobado dicho presupuesto en lo general. Sin embargo, aún continúa en el análisis de las reservas presentadas, por lo que aún continúa su discusión. El presente acuerdo presenta claramente cómo es que los diferentes recortes a los programas para el campo se están traduciendo en irreparables daños al campo mexicano, lo que hace esencial que los recortes al presupuesto destinado al campo sean reconsiderados y revertidos. En este acuerdo, recordamos que el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, creado por mandato de ley de desarrollo rural sustentable en el artículo 17, dentro de su promulgación el 7 de diciembre del 2001, es un órgano consultivo del Gobierno Federal con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural, integrados por 150 participantes entre organizaciones sociales, empresariales, sistemas productivos y universidades y dependencias de los tres niveles de gobierno. Este Consejo externa su preocupación por la caída de la producción agrícola entre los meses de abril a junio en un 2.9%. Los cultivos más afectados fueron avena, forrajera, verde, caña de azúcar, mango, nopalito, tomate rojo y trigo. Esto incide directamente en la pérdida de empleos y recursos económicos para las familias rurales de todo el país y en el estimado del Banco de México hasta 2025 podremos alcanzar 10 millones de personas pobres en el país y una pérdida de 12 millones de empleos directos y más de un millón serán en el medio rural. De manera que, para evitar una catástrofe en el campo de México, el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable realiza diversas recomendaciones destinadas a ser consideradas en la discusión del presupuesto de egresos federales para el campo para el ejercicio 2021, lo que hace que esta propuesta, a fin de ser escuchada y considerada en tiempo y antes de la aprobación del setado presupuesto el 15 de noviembre, sea aprobada de urgente y obra de resolución. Gracias.